Los alumnos de la Escuela Profesional Dual Casa de la Tercia han concluido su etapa formativa tras un año de formación. A partir de ahora accederán al mercado laboral, varios de ellos incluso ya tienen contrato en empresas. Esta Escuela Profesional Dual llega a su fin tras un año en la que los alumnos y alumnas se han formado en soldadura, jardinería y albañilería. Unos trabajos que no solo se han centrado en seguir avanzando en la rehabilitación y recuperación del antiguo molino de aceite iniciada en otros proyectos anteriores sino que también se han hecho otros trabajos en espacios como la finca municipal Quinto Coto, en el centro Victoria Martos, el centro de día de Alzheimer o el parque del rodeo además de otros entornos como la plaza de Salamanca o la de Rafael Alberti. Durante todo este tiempo se han formado también en materias de utilidad como competencia digital, riesgos laborales, habilidades sociales entre otras. Una formación que ha sido tutelada y que dará la oportunidad a aquellos que la superen con una evaluación positiva de trabajar en empresas. La alcaldesa Ana Belén Fernández ha puesto en valor los trabajos que desde las tres escuelas se han llevado a cabo durante este año. Actuaciones señala que permiten que Villanueva de la Serena esté mejor y más bonita. Todo tiene su principio y todo tiene su final y ha llegado el final de esta escuela donde yo me siento especialmente como alcaldesa orgullosa de todas y todos vosotros porque habéis tenido una oportunidad de entrar en una de estas escuelas profesionales que os ha permitido durante un año formaros y adquirir habilidades en un sector determinado como en este caso la albañilería, la jardinería o la soldadura. Pero también nos ha permitido vivir una experiencia yo creo que única de convivencia, de amistad que habréis hecho entre vosotros. Yo he tenido la oportunidad de ir a visitaros y he visto pues el buen rollo que tenéis, que hay. Al final los lazos que se crean son muy importantes y la experiencia de vida que al final estas escuelas dejan pues son aún más. Y también la posibilidad de encontrar un empleo porque las escuelas profesionales están para eso, para formaros y para que podáis desarrollar esa formación pues en cualquier empresa. Durante la clausura en el Salón de Pleno, representantes de las tres especialidades han dedicado unas palabras de agradecimiento a sus monitores así como se ha proyectado un vídeo donde queda reflejado el trabajo desarrollado durante todo este año. Un año han destacado especial y del que seguro habrá servido para mejorar la calidad de vida de los participantes.